Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Doom. Hicimos el episodio saliendo del infierno, así que entiendo que estamos en la Tierra again, bueno, en Marte, perdón. Pero ya sin infierno de por medio. Bueno, infierno en Marte se llama, perfecto. Conseguimos el arma de rayo, el de pulso ese, así que ahora veremos. Ah, pues no, nos hemos ido a otro lado del infierno. No, no, no. Vale, está mirando. Estaba mirando que ahí hay una runa y creo que abajo hay algo también por allí. Me suena. Me suena bastante. Vamos a ponerlo del 7. Buah, no tengo munición de nada, chaval. Uy, 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 qué mal. Me he caído fuera del mapa, vale. Necesitaríamos matar a alguien con la sierra para recuperar munición. Lo que viene siendo para antes de ayer a poder ser. Anda, que al empezar una misión nueva te dan munición. La madre que los parió, eh. Vale, tengo mejoras de armas. Esto lo estamos haciendo todavía. El rayo. Vale, vamos a mejorar esto. Que se cargue más rápido. Te mueves a velocidad máxima mientras haces zoom. Eso está muy de puta madre. Me ha ido al revés otra vez. Vale. A ver cuando me pegue con un enemigo normal si le puedo matar con la... Ah, pues mira, con este también puedo. Eh, no he pillado mucha munición. Bueno, sí, coño. He pillado 48 de ahí, eh. Y he gastado 3, eh, para matar a este. No veas. Voy mirando bien porque aquí sí que sé que hay algo, tío. Vale, hay que ir para arriba. Pero a lo mejor aquí detrás hay algo. ¿No? Por ahí. ¡Oh, un muñequito! Secreto. Me da raíz de haber encontrado ninguno de los niveles clásicos, eh. Modelo de cacodemonio. Tío furioso. Muy buen. Vale. ¿Tengo algo de munición de esto? Un poquito. Cada disparo gasta 20, creo que era. Hay que ir para allá, supongo, ¿no? Al final voy a tener que repetir algún nivel antiguo para conseguir... Sacarme la pasiva de esto. Anda, mira. La runa importante. Anda. Yo no sé más, ¿qué va a hacer empezar sin munición para luego darme un montón de munición? Dicho depretor, ¿tengo algo de esto? Tengo una solo. O sea, pasando. ¡Hola! ¿Lol? ¿Y esto? No me acuerdo nada de esto. ¡Lol! Cero recuerdos de esto. Pero cero, eh. Cero recuerdos, tío. Ametralladora Gatling. Hostia puta, no me acuerdo nada de esto, eh. Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. ¡Ah, por ella! El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo. Autorizado. Puedes acceder a sus instalaciones, Lázaro, desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Joder. Activaré la alimentación del tranvía para llevarlo hasta allí. Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca de aquí. Vámonos. Es curioso como los mapas son... O sea, tienen un montón de niveles y tienen un montón de secretos. Y a la vez lo juegas y no te pierdes mucho. Por lo menos para llegar de un sitio a otro, quiero decir, ¿sabes? Lo cual no es nada fácil de hacer, eh. Quiero sacarme eso del arma, tío, de verdad. Me hace un montón de ganas. Me van a matar al final. Vamos. Vámonos. Vámonos. Vamos por aquel. ¿O no me he sacado eso? Ya creo que no, eh. Vale. El disparo poderoso es que quita un huevo, tío. Pero no es locura, eh. Pero una locura, macho. Tengo que acordarme de hacerlo en el momento oportuno porque lo que quita no es ni medio normal. Esto está en el otro lado, eh. Vale, hay que ir para allá, pero quiero mirar antes bien las cosas. A ver, yo he salido de aquí, ¿verdad? Sí, le he dado a este botón y he salido por aquí. Ok. Vale. Nos marcan con verde algunos sitios importantes. Como siempre hacen. Ah, este es el nivel que yo recordaba. Vale. Es que hay un nivel al principio del juego que se parece bastante. Pero el que yo recordaba era este. Ah, no. Es que es el mismo, tío. Creo que es el mismo. Lo que estoy recorriendo es lo de otra manera. Vale. Vale. Vamos a seguir pillando cosas. Joder. Qué susto, coño. ¿Ya? Dos disparos. Uno cargado y uno sin cargar. Y con eso estás donete. Mira, una runa. A lo mejor no es el mismo, no lo sé. Es por ahí, eh. Vamos a mirar esto, a ver qué es. Aún no hemos mejorado ninguna, eh. Consigue las 15 reliquias infernares y llega al altar antes de que se acabe el tiempo. Y la arma es la super escopeta. Vámonos. ¿Hay que coger 15? Movilidad en vuelo se llama. Verás tú. ¡Uf! ¡Ay! Hay que pillar... ¡Hijos de puta! Hay que pillarlo y el siguiente está en el mismo lado, tío. Vale, 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 vale. Esta es la buena, esta es la buena, eh. Ahora me lo saco sí o sí. Vámonos. No hace falta hacer doble salto, va a ir de un lado a otro, parece. Con cuidado, pero... Y esto que me da aumenta significativamente el control de movimiento en el aire después de un salto. Ojo con eso, eh. Que eso te puede permitir esquivar un montón de cosas. Juraría que esta me la puse en su momento. Juraría, no me acuerdo exactamente. Pero me suena un montón. ¡Oh, mira! Tenemos un nuevo hueco, pues mira, hala. Mata a 30 de mayo mientras estás en el aire. Pues venga. Vale, tío, ¿por qué no me dejas? ¿Qué pasa? ¡Oh, eh! Seguro que está puesta, tío. Ah, esto ya se ha mejorado, vale. ¿Qué pilla de esto? Pues no sé. No parece como que tenga más control en el aire, la verdad. Mejor es cuando la mejoras. Recuerdo que se notaba un montón, así que tiene que ser la versión mejorada. ¡Uh, ahora vienen los que... vale, sí. Esto sí me acuerdo. Estos hay que esquivarlos y darles por la espalda. O saltar. Y ya está. Esto sí me acuerdo. Si te pegan de frente, te quitan un huevo, tío. Además que aguantan un montón. De frente es que les puedes pegar el triple. Se lo aguantan, eh. Vale. Que parece fácil. Pero no lo es. Porque es difícil esquivarles a veces. 18. Vale, perfecto. 19, venga. Poco a poco, pero me lo quiero sacar. Me lo quiero sacar. Dame el mapa. Gracias. Vale. Allí tenemos algo, eh. Esto es para ver lo que hace. Anda. Vale, que no lo hemos probado, tío. Vamos a probar esta. Parece que ese demonio se ha llevado tu fase de acceso. Tendrás que encontrarlo. No se puede acceder a la estación del tranvía sin actualización. Lo encontraremos. No te preocupes. Hola. Anda, mira. Daño cuádruple. Madre de Dios. Esto con daño cuádruple puedes matar al enemigo que quieras. En nada de tiempo, tío. Vale. Toco a matar a gente con el... Con la G, creo, eh. Vámonos. Sí, uno más. Para los desafíos. Anda, mira. ¿Qué me dejes en paz, hombre? Pesado. A ver si encuentro... Necesitaría encontrar... ¿Cómo se llama, tío? 20. Dale, que los punte. Fuel, coño. Que no me sale ahora. Vale. Esto me está subiendo... No, es verdad. Yo tengo que matar a gente cuando estoy en el aire, pero no acabo de verlo. Vámonos. Uf. ¿Cómo aguantan estos, tío? Un disparo poderoso. Y a tu puta casa. ¿Ya? ¿Estamos bien? Uh. No, no. Vale nada. Ahí me he flipado. Ahí me he flipado, eh. Me he flipado porque el lanzacohete lo pillas súper pronto, tío. Lo que en otro juego sería la mejor arma, aquí no lo es ni de... Vamos. Aquí no lo es, pero ni de... Ni de cerca. Vámonos. Me encanta como le agarras y le arrancas medio cuerpo. No sé muy bien cómo todavía, pero bueno. ¿Alguien más? No. Vale, se ha abierto aquella puerta allí. ¿Nada más? No sé por qué recordaba esta zona en concreto, esta pelea en concreto como súper difícil, tío. No sé por qué. Vale, salido para allá. Creo que es por ahí arriba, tío. No lo sé, pero hay que... Vamos a ir, eh. Porque quiero mejorar, obviamente... Probablemente... ¿Esta? Hostia puta, chaval. En un momento me ha matado el tío de... El del escudo, tío. Joder. Te despistas un segundo y te cruje en vivo, eh. Pero crujirte. Vale, a ver si puedo... Es que me gustaría seguirle, tío. Repetir una zona así está guay. Porque así me saco los de... Mientras estos se acercan... Va para allá. Salido para allá. Quiero mirarlo, tío. La verdad. ¿Qué coño es eso? Mega salud. Ah, toda la vida y eso. Ah, mira, voy a sacar esto. Desafío completado. Joder. Si le das bien en la espalda... Lo revientas vivo. No me lo ha dado, really. Coño. Donete. Vale, que me gustaría pillar aquello, tío. Está allá arriba. ¿Cómo llego allá arriba? Vamos a mirar. Uy. Coño. Largo. Really? Menos mal que tengo puesto... De que cargue más rápido el disparo este. Vale. Punto de control alcanzado. Ok. Vamos a ver si podemos subir. ¿Cómo era, tío? Este recuerdo haberlo cogido, por cierto. A lo mejor es por ahí, eh. A lo mejor es por aquí. Entrando por ahí puedes dar la vuelta o algo así. Tiene pinta, porque está allá arriba. A lo mejor desde dentro. Vete tú a saber. Vámonos. Ah, pues no es dentro. A lo mejor es dando aquí la vuelta. Sí, parece que estamos subiendo, eh. Joder, chaval. A lo mejor no. A lo mejor es por aquí. Sin más. Vaya que sí es por aquí. Nadie no quita nada esto. Comparaciones. Que te mueras. Me ha dado un montón de vida la mierda esa, eh. Está muerto. Acabo de ver una cosa allí. Me ha hecho toda ilusión del mundo. No sé lo que es. ¿Qué es velocidad? ¿Qué es velocidad? Ah. Aunque sí. Vamos a gastar eso. Venga, ya, hombre. Por favor. ¿Ya? Lo he hecho de puta madre, la verdad. No os voy a engañar. Lo he hecho genial. Ah, pues no. Mira, hemos venido. Tenemos que venir. Pero esto será la llave amarilla, ¿no? Sí. Vale. Quiero conseguir eso, eh. Sin falta. Quiero conseguir aquello. Hablan de mí, puede ser. A mí, ¿dónde estamos otra vez? Perfecto. Espero que me dejen subir ahí, tío. O no. Si no, iremos a aturar ahora un momento, eh. Sí, porque parece que si toco eso, me voy. Tiene pinta de que ahí acabamos el nivel. No me preguntéis por qué. Pero me da toda la sensación. Aturdido y confuso. Vale. No, 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 no. Tiene pinta de que no. Vale. No lo sé. Igual no, eh. Igual no nos vamos por ahí. Es que no sé. Parece que hay un montón de zonas que no he visitado, tío. ¿Lo veis? Es que a lo mejor el tranvía este me lleva a otro sitio. De hecho, ahí sale la de esta Argent, eh. Mira. ¿Veis esto de aquí? Qué poco me gusta este mapa, Dios mío. Por favor. Pero qué poco me gusta, eh. A ver. Esto no se abre. ¿No es por aquí arriba? Vale. No parece que sea por aquí, eh. Para poder llegar ahí. Es que hay que llegar hasta ahí arriba, eh. Ahí es donde está. Entonces no lo sé. La exploración no autorizada de las tiendas. A ver. Realmente por ahí abajo he mirado muy poca cosa, eh. He mirado muy poquito por aquí. Sinceramente. Uy. He visto la consola sin querer. Vale. Hay otro nivel más abajo, eh. Parece. ¿A qué se refiere, tío? Anda. Pero esto no son secretos, eh. Aquello sí puede ser un secreto. Pero está en el otro lado, eh. Habría que ver. Espérate. Sí, este es el nivel que ya pasé del principio. Lo que vuelves a pasar. Y han cambiado cosas. No sé hasta qué punto. Pero bueno, hay nuevas historias aquí. O sea que, oye. Estoy bastante donete en temas de munición, eh. Vale. Hay una runa ahí, eh. ¿Dónde está la runa? Ah, vale. Tengo un dios. Te matas todo de un golpe. La cosa es que... Tienes que llegar. Si pudiera pillar esta con otra cosa... Toma. Vamos a tiempo justo, tío. ¿A un poco más? ¡Uf! ¡Ole! Completado. Vale. Ahora hay que ver si puedo llegar a esa zona que yo estaba diciendo. Aquí. Esto estaba cerrado en... Uy. Sí. Esto estaba cerrado cuando vinimos la primera vez. Eso de ahí. Max. Nada. No sé, tío. De verdad. No soy el único, eh. Que lo he leído... Lo he leído de otras personas. Que les cuesta muchísimo orientarse en este juego, tío. Por mucho mapa que tenga y demás. Le resulta caótico de cojones. A mí me pasa muchísimo. Me cuesta mucho, tío. No lo hago aposta. Uf. Ya con tanto polvo no se ve nada, tío. Vale. Se ve fatal, tío. Con todo el humo, eh. Madre de Dios. Apenas veo. ¿Para acá, entonces? Es que no lo sé, tío. No, es que está... Muchas cosas están cerradas, eh. Uf. No. O sí, por ahí. Vamos, que hemos enlazado con esto. Que tampoco te creas tú que acabamos de... ¿Sabes? Aquí no podemos pillar eso al principio. O aquí o aquí. Aquí hemos hecho la runa. No sé, tío. Yo te lo juro. En teoría tengo un montón de parte del mapa sin investigar. Y no soy capaz de encontrar nada, tío. Hemos venido por aquí. Hemos subido por ahí arriba. Esto es una munición, supongo. Sí. Sí, hemos subido por aquí arriba. Hemos venido por aquí. Y ya está, tío. Hemos hecho aquí la pelea. Hemos seguido para allá. No sé, tío. Hay un montón de cosas. Y te juro, por Dios, que soy incapaz de encontrarlas, eh. La exploración no autorizada de las... No sé, tío. Yo no sé cómo se llega ahí. A lo mejor es moviendo el gancho. Pero es que no sé dónde. ¿Dónde está conectado el gancho este? ¿Cómo podemos...? A lo mejor está puesto por allí. Sí, sí. Puede ser. No. No. O sea, esto está aquí, pero no parece que esté conectado, eh. A mí me acuerdo de haber cogido esto. Me acuerdo perfectamente de haber cogido esto. No sé cómo, pero sé que lo hice. Así que no tengo ni puñetera idea. La verdad. A ver, hemos venido por aquí. Uy, perdona. Hemos venido por aquí. ¿Hemos ido por este lado? Hemos ido solo por el otro, creo, eh. Está el otro. Joder. El otro es el correcto. Para aquí hay... Cosas. Es por el otro lado, eh. Pero a lo mejor aquí hay algo. Anda. Otra runa. Usa la escopeta de combate para mirar a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo. Buah, la escopeta de combate es una puta mierda, tío. Es la primera arma del juego. O sea, la pistola la pillas al empezar. Y esta es la primera que pillas antes de salir del tutorial, básicamente. Vale. Tengo uno de vida. Perfecto. Muy bien. Uno de vida, tío. Joder. Bueno, a menos carga rápido. Vale. Bueno. ¡Uf! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Le voy a salir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué rabia, tío! Ejecutar a los demonios de objetos de armadura. Eso está broken. Vamos a por eso. Obviamente. Además, hay armadura por el suelo. O sea que... Me lo quiero ejecutar porque, en teoría... Me ha dado el otro. En teoría hay que matarlos con la escopeta. Asumo que si les ejecuto, no me cuenta. Así que... En eso estoy. Muy bien. ¿Ha salido más rápido este que antes o es cosa mía? Que ha salido como a toda hostia. Esta vez. Vale. Necesito armadura. Vale. ¡Joder! ¡Venga ya, chaval! ¡De un golpe! ¡De un golpe, tío! ¡De un golpe! Me quita toda la armadura y me destruye. ¡Joder! ¡Madre mía! ¿En serio, tío? ¿En serio tienen que aparecer encima mía? ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Tengo... Creo que tengo armadura al lado. Vale. Ok. Vale. ¡Vámonos! ¡Coño! Pues quizá esta me viene mejor que la de quitar más con las granadas. Porque no es algo que use mucho, sinceramente. Y pillar objetos de armadura cuando hago ejecuciones... ¡Ojo! Las ejecuciones estoy haciendo todo el rato, ¿eh? Sería esta. Podemos probarla, ¿verdad? Y también debería ponerme algo de esto. Vamos a ponernos esto. Mata a cinco caballeros del infierno con un tiro de precisión a la cabeza. No me acuerdo quiénes eran los caballeros del infierno, pero vale. A ver, hemos encontrado esto. Me alegro. Pero hay cosas que no sé dónde están todavía, tío. La célula arient de esta zona no la he encontrado. O sea, lo que me puede subir la vida o la armadura, que es lo mejor. No hay manera, tío. A ver, hemos venido por aquí. Hemos dado la vuelta. Escalando. Espérate, que a lo mejor hay cosas. Es que no lo sé. Hemos ido por aquí. Sí, nada. Hemos venido por aquí. A lo mejor hacia abajo hay algo. Sí. Un puto vacío. Infinito. Por ahí. A lo mejor allá arriba. No. No sé, tío. Hemos venido por aquí. Hemos pillado el pase amarillo. No hay absolutamente nada más. Hemos venido por aquí. Hemos roto el ascensor al caer. Y ahora podemos entrar por aquí. Pero es que al entrar por aquí está el monorraíl este. Y nos vamos. Es que no... No sé, tío. Me quedo loco, pero loco. Espérate. ¿Y si me hago daño? No, no. Es que no parece que haya nada, tío. Se tiene que poder mover esta mierda y no sé cómo. Lo cual me da muchísima rabia. Porque de verdad que lo quiero. Quiero eso de ahí arriba. Pero es que no sé. Miras la de esta y parece que va hasta aquí. Y si va hasta aquí es que se puede enlazar con... Algo, tío. A lo mejor esto se puede mover. Pero es que no lo veo, tío. No. No sé, tío. A lo mejor... Con un poco de suerte... Rompemos algo o algo así. Ahora apuntando me muevo a la velocidad normal. Esto va de puta madre para esquivar. Pues no lo sé, yo qué sé. Tampoco quiero perder aquí... Mi vida entera. Pero vaya. Me habría gustado pillar esa mejora. Sé que la pillé. En su momento. No sé cómo. Pero bueno. Cosas que pasan. Mira, al menos tenía claro que ahí terminaba la misión, macho. Bueno, hemos hecho los desafíos, tío. Me he dejado el tron y la célula Argent. Dos cosas súper importantes. Pues me las he dejado. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.